Hoy hemos dado las claves sobre cómo emprender en economía colaborativa para que la gente que está pensando en montar un negocio, o incluso gente que ya lo tiene, pueda adoptar todo este tipo de soluciones, estos nuevos modelos que están surgiendo desde hace bastantes años para aprovecharse y poder aprovechar los hilos. A partir de la transformación digital que está permitiendo que haya una gran conectividad y que todo el mundo podamos tener en nuestros teléfonos móviles, en nuestros ordenadores conexiones de alta velocidad de Internet, y sobre todo a partir de la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años en todo el mundo, se empezaron a crear plataformas que lo que permitían era conectar en tiempo real a personas con unas necesidades, con gente que, con otras personas que puedan solucionar estas necesidades. La economía colaborativa ahora mismo, a partir de la confianza que ha conseguido generar a través de sus plataformas, pues puede caminar, o una de las posibilidades que nosotros le vemos es hacia el tema de que sean los propios usuarios los que lanzen sus propias plataformas, aprovechando estas confluencias que ya existen. Entonces estamos ante el caso de algunas comunidades que ellos directamente lanzan su propia plataforma y la mayoría del valor que se genera en dicha plataforma al final revierte sobre ellos mismos, que son los creadores del sistema y que son, por otra parte, los principales trabajadores, por llamarlos de alguna forma, o prestadores de servicios que están surgiendo ahí dentro. El mercado del trabajo está cambiando y creo que ya todo el mundo lo sabe. Hasta ahora aquí le estamos llamando o hay una cierta burbuja emprendedora en todo el mundo y quizás estas plataformas de economía colaborativa lo que ayuden un poco es a ordenar todo esto que está pasando y todas estas nuevas profesiones que se tienen que crear a cambio de todas las que se tienen que destruir y que quizás sean las que generen las nuevas sociedades que están por venir.